Hola, soy Julieta y hoy estamos en Puebla, vinimos a visitar a unos familiares y quería aprovechar para enseñarles un poquito de qué es lo que traigo en mi estuche para planear de forma portátil porque, como saben, pues me gusta mucho estar planeando mi semana, los días y todo y aunque salga de viaje, si es como un viaje corto y rápido, sí me traigo mi agenda grande, la Filopat y también traigo mi agenda Midori entonces les voy a enseñar rápido qué es lo que traigo y espero que les guste bueno, esto es lo que traigo siempre que salgo de vacaciones y quiero de todas formas usar mi agenda pues obviamente es la agenda, que aquí traigo ya un poco de washi por si quiero decorar las hojas y todo solo lo puse en una tarjetita que ya no usaba, lo pasé muchas veces, le di muchas vueltas y ya tengo muchos washi para usar si quiero decorar mientras no estoy en mi casa y no tengo todas mis cosas tenemos también muchos post-its de colores y, ah, también tengo acá estampitas para poder decorar si no estoy en mi casa y no tengo todas las estampas que normalmente ocupo estas son las que más me gustan y pues ya puedo decorar rápido y lo que más me gusta es mi estuche este es un estuche de Kipling, es de 100 plumas y obviamente tenía que ser rosa porque se parece mucho a la agenda y bueno, tengo todas mis plumas de colores mis plumas, estas son Stedler son como súper finitas y son como plumones entonces, pues son las que siempre uso en la agenda tengo plumas normales, marca textos de colores y más plumas normales tengo también mis clips y aquí está como toda la magia puntillas y lapicero traigo tijeras una perforadora sencilla un cúter traigo un clip una regla de metal esta es muy buena para cortar el washi sin usar tijeras y que te quede como súper derechito traigo pues no esprit, pero pegamento en barra una perforadora en forma de estrella una memoria también traigo un corrector de los que son en cinta chiquito, muy portátil un sacapuntas aunque no traigo nada que sacarle puntas y también tengo un cojín para sellos aunque no traigo sellos pero por sí y ya es todo lo que traigo entonces si se fijan tengo un buen espacio aquí para meter todo y tengo todavía más espacio para meter más cosas pero la verdad es que esto es lo más básico que ocupo y pues no necesito más tal vez después meta más cosas y tengo ya como una idea específica de lo que quiero planear pero si no así lo dejo y traigo fotos tamaño infantil también ya saben que yo siempre traigo cosas por si algo se ofrece y ahí tenemos como camarógrafo e invitado especial a mi novio dice hola no quiero salir en el video y me siento muy extraña porque normalmente grabo yo sola y ahorita estoy hablando con ustedes pero está él y se siente muy extraña así que bueno no les mando los saludos en este video porque les digo que es muy rápido ya casi nos vamos a desayunar pero en el siguiente video ya les mando todos los saludos pero Wilson si quiere salir en el video porque aparte este hotel es pet friendly la verdad es que estamos muy contentos porque pudimos traernos a Wilson estamos en el Holiday Inn de la Noria que está por Angelopolis y conocen Puebla me imagino que saben perfecto donde está y si un día quieren venir a Puebla pero quieren traer a su perrito aquí lo aceptan y pues él está muy cómodo y bueno ahora si me voy a despedir y nos vemos en el próximo video bye y Gracias por ver el video.